Hola gente, soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al capítulo número 10 de la segunda temporada de Overlord. Sinceramente estoy nervioso por qué le vaya a decir Ainz a Sebas o cuál vaya a ser la conversación. Ainz es un tipo inteligente y precavido, así que veamos cómo procede, cómo se toma lo que hasta ahora ha hecho Sebas. Así que sin mucho más que decir gente, estamos empezando Gra2340, lo estoy viendo desde anime FLB. Empezamos en 3, 2, 1... Puedes ver el sudor en la cara de Sebas. ¡Oh Dios mío! O sea, esa es la actuación de Ainz como quien es él para ellos, pero qué pensará él en su interior, ¿no? No maltrates mucho a Sebas, es buen tipo, men, por favor. ¡Gracias! 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 Que punto hype señores Por favor no maltrates mucho a Seba Sainz Está bien que lo que hizo No trae puntual beneficio Directo hacia Nazarick Pero No sé ¡Oh Dios mío! 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 Me siento No, 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 no te creo, no te creo ¿Qué pasó ahí? Lo está poniendo a prueba, pero ahora sí, ¿cómo lo interpretará? Ojo, no lo pongas, esa cara Interesante desarrollo No, 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 no ¿Por qué sonó tan dramático ese momento? ¿Por qué sonó tan dramático ese momento? Oh, Dios Muchas explicaciones ¿Cómo que nada, güey? No, men, sos quien la salvó, o sea ¿Cómo terminaste donde terminaste? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¡Lo vi olvidado por completo! ¡Ven, niña! ¡Lol! ¡Oh, fuck! Casi tiro esto. ¿A dónde pensás ir, querido Eviurgos? Siempre habla así, pero sonó un poco temerosa. ¿Qué es el hermano? Dé confianza. Bueno, podría decir que tiene información, entonces. ¡Gracias! Ok, interesante. ¿Sin pelos en la lengua? interesante la cosa o 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 ¡Oh, Dios! No, eso ya es un poquitito mucho. ¡Oh, Dios! No intentes entenderlo. No intentes entenderlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor de culo que es la nobleza con todo eso! Dios, esta charla se tornó más complicada de lo que yo pensé. Pensé que iban a hablar de eso directamente. Pido disculpas si escuchan ruido de fondo, gente. De mi perro ladrando. La mayoría de los nobles están todos metidos en eso, ¡Dios mío! A todo esto, ¿dónde está yendo Demiurgos? Si tiene que ver con la info de Sebas. ¡Oh! ¡Ok! ¿Quién? 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 ¿What? ¡El muñeco! Tiempo sin verte, por cierto Dios, ¿cuántas Dios, ¿cuántas Dios, cuantos 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 la cosa gente pero bueno es solo natural que vayamos viendo cambios en cada uno de ellos no odios bueno gente no olviden dejar un like comentar y si son nudos al canal suscribirse nos estamos viendo la próxima semana con el capítulo 11 es que claro está bien que los que fueron en NPCs en su momento vayan cambiando al ir viendo este nuevo mundo estar viviendo en él bueno desarrollándose como personajes por lo tanto va a haber cambios pero voy a tener que rever esa parte final para ver si puedo sacarle mejor contexto voy a probar de verlo también con subtítulos en inglés a ver si hay algún cambio mínimo en fin nos vemos la próxima con más gente eso es todo por ahora chau chau